Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero hoy te encuentras bastante bien, te doy la bienvenida a un vídeo más desde tu canal, ya que el día de hoy te presento el avance que estaremos viendo en el próximo capítulo de Fugitivas, donde estaremos viendo pues que prácticamente esta vez lo que hace Lisette es buscar a su madre, pero prácticamente su madre la desconoce, le estará diciendo que no quiere volver a saber absolutamente nada de ella, porque para ella, ella está muerta. Prácticamente a Lisette le afecta mucho lo que su madre le ha dicho y esta vez está muy triste, llorando y deprimida, en el cual esta Frida y Monse le tendrán una sorpresa, diciéndole que Lorena ha regresado, simplemente ella se pone contenta, ella le llegó nuevamente una luz, un brillo a su rostro, simplemente después de haber pasado algo muy triste por lo que fue con su madre, Pero déjame saber en un comentario, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Tú crees que su madre debió tratarla de esa forma? Déjamelo saber en un comentario, ¿tú qué opinas al respecto? Yo me despido y te deseándote que tengas un excelente día y nos vemos en la próxima y que estés muy pero muy bien.